Y ahora vamos a hablar de este tema que indignó a mucha gente después de conocer esta terrible historia desde el Alto Paraná. Tres niños, dos, siete y nueve años, que finalmente terminaron denunciando que la mamá, enferma, adicta a las drogas, las explotaba. Mientras ella se drogaba, algunas otras personas, varones, que llegaban a la casa, abusaban de los chiquitos. Qué terrible. ¿De la edad? Repetimos. Dos, siete y nueve años. Estamos en comunicación con Valeria Romero, ella es la directora de Codeni de Ciudad del Este. Señora Valeria, buenas tardes. Esa fue la comunicación, vamos a retomar la comunicación entonces. Y que se produjo hoy la intervención y el rescate de las criaturas. Exactamente, así mismo. Y ahora la madre está aprehendida. Y el estado de salud de las víctimas, que se sabe de los niños, de las niñas en este caso. Y quedaron al resguardo de la Codeni, ¿verdad? Tres niños, víctimas de abuso sexual, fueron rescatados, digo, por autoridades de Ciudad del Este. Tanto la Codeni como la Fiscalía intervinieron en el caso, dice el reporte. Estamos hablando de niños de nueve, seis y dos años. Valeria Romero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludarles nuevamente. Bueno, señora Valeria, cuéntenos por favor, ¿cómo les llega a ustedes la información acerca de la suerte que estaban corriendo estos tres pequeños? Sí, nosotros recibimos una denuncia telefónica por parte de una vecina de la abuela de estos tres chiquitos, que fue quien resguardó a los niños, ¿verdad? Entonces nosotros nos constituimos al lugar, conversamos con la abuela, con los niños. Nosotras somos monitoras en prevención de abuso sexual. Entonces conocemos las técnicas para poder abordar ese tipo de casos. Entonces, después del relato de los niños, ya procedemos a llevarlos hasta el Ministerio Público para realizar la denuncia debido a la gravedad del hecho. Ahora, ¿qué pasó con la mamá, señora Valeria? Bueno, la madre es adicta. Yo tengo entendido que ella con el transcurrir de estos últimos años fue empeorando. Es adicta al crack, es alcohólica, ya es una persona totalmente dependiente de las drogas, ya no se encuentra en condiciones de cuidar a los niños. La abuela ya hace un tiempo que está en conflicto con ella por intentar resguardar a los niños. ¿La abuela materna? La abuela materna en realidad es abuela, ella es madre adoptiva de la madre de estos chiquitos, ¿verdad? Entonces ella ya es una persona también de edad, ¿verdad? Le costó bastante el usar contra todo esto, ¿verdad? Y entonces ahora que nosotros pudimos intervenir y encaminarle a esta abuela, ¿verdad? Ahora, ¿en qué condiciones estaban las criaturas? Bueno, las condiciones físicas de los niños se puede decir que se encontraban en buen estado, pero psicológicamente, obviamente, ellos están muy afectados. Sí. Ahora, ¿en qué tiempo ocurrió todo esto? Porque estamos leyendo los reportes que llegan desde Ciudad del Este y supuestamente los chiquitos eran abusados a cambio de drogas. ¿Eso es así? Sí, eso es así. Ellos mismos manifiestan eso. La peor parte llevó el niño, ¿verdad? Porque él es quien, el forense confirmó el abuso, ¿verdad? Con penetración, las niñas, fue confirmado abuso en el caso de las, perdón, manoseo en el caso de las niñas. Entonces, la madre, como dije, ¿verdad? Ella no, ya no se encuentra en unas condiciones sanas. Entonces, ya, ellos vivían en un alquiler, ellos presenciaban, la madre se prostituía. Eran unas condiciones totalmente lamentables de la que vivían. Sí, totalmente. ¿El niño es el mayorcito, el de nueve años? No, la niña es la de nueve años, el niño tiene seis años y la menor tiene casi tres años. ¿Y estos abusos se dieron en forma reiterada? Sí, el niño presenta un desgarre ya antiguo, ¿verdad? Ya cicatrizado. Y entonces, el médico forense no lo puede precisar el tiempo exacto, ¿verdad? Pero sí, ya no, no es reciente, no se puede decir que es reciente. Ahora, ¿los menores están al cuidado de...? Ellos quedaron a cargo de la abuela y del hijo, del hijo de la abuela con su pareja, que es una pareja de jóvenes, que se están haciendo cargo también ellos de los niños, ¿verdad? La abuela ya tiene edad, pero es una señora trabajadora, que es una persona sana, ¿verdad? Ella se responsabiliza totalmente de ellos. ¿Ella estaba en desconocimiento de lo que pasaba con sus nietos? Estaba en desconocimiento del abuso. Ella sí sabía que los niños no estaban en buenas condiciones ni que eran cuidados de manera apropiada por la madre, por eso es que ella pidió ayuda a una vecina que le ayude a hacer la denuncia y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros desde la CODEMI decidimos hacer público el caso porque es algo que socialmente nos afecta, ¿verdad? En los casos de abuso sexual en niños sabemos que es una cifra de 12 casos por día en el país. Entonces, yo creo que la gente tiene que tomar un poco de conciencia, denunciar si hay vecinos que están pasando por eso. Nosotros pedimos que denuncien, que llamen al 147, que se acerquen a las comisarías más cercanas, pero que no nos callen ese tipo de situaciones. Valeria, ¿y qué se sabe de los padres de estas criaturas? O sea, del padre, del papá. Sí, tenemos datos de que la niña de 9 años sí tiene contacto con el padre biológico, que es quien le pasa prestación, pero no así de datos de los padres de los demás niños porque como ella se dedicaba a la prostitución y fue emplorando con los años, ya prácticamente ella ni tiene noción de quiénes son los padres. ¿Y estas criaturas tampoco asistían a la escuela, por ejemplo? La niña mayor sí, y no así el más pequeño porque no cuenta con documentación, entonces con eso también vamos a acompañarles, ¿verdad? Para que pueda agilizar la abuela y pueda enviar a la escuela desde el próximo año al niño. ¿La niña nunca comentó la situación por la que estaba atravesando o los docentes no reportaban lo que sucedía con esta pequeña? ¿Una de dos? En realidad ella es muy cerrada, la niña mayor, ni siquiera ella identificó a quien le agredió a ella, ¿verdad? Ella sí identifica al agresor del hermano, pero no así al de ella porque no estamos hablando del mismo agresor, del mismo victimario. Entonces la investigación se va a dar con el Ministerio Público de la Cámara GESEL, ellos se van a estar encargando de recabar más datos, ¿verdad? Y poder llegar a los victimarios, solamente el niño es quien identifica a su agresor. A su abusador. O sea, y ahora señora, señorita Valeria, a partir de ahora lo más importante, ¿qué tipo de asistencia van a recibir los pequeños para, digamos, traten de olvidar todo este trauma? Bueno, por parte de la CODENI ellos van a estar recibiendo asistencia psicológica, nosotros nos vamos a encargar de buscarles, de llevarles hasta la CODENI que hagan una vez por semana su tratamiento, ¿verdad? Aprovecho y comento que recibimos críticas del Ministerio de Niñez por haber hecho público el caso, pero hasta ahora yo veo una total ausencia también en mi caso, ¿verdad? Entonces nosotros sí nos estaríamos encargando de lo que es el tratamiento psicológico de los niños y el Ministerio Público la investigación del caso. ¿Se puede saber cuál fue la llamada de atención que recibió y de parte de quién específicamente? Porque acá nosotros al menos en ningún medio está mostrando los rostros de las criaturas, tampoco damos los nombres de la madre. Y en fin, es visibilizar un caso más de maltrato y abuso, porque ocultándonos más tampoco hacemos patria. Bueno, les comento, yo soy activista social de niñez hace cinco años y estoy en el cargo, en este cargo público hace cinco meses. Yo manejo lo que es resguardar los datos de los niños, ¿verdad? Tome todas las precauciones, pero sí demostramos el relato de los niños, ¿verdad? Que es crudo y es real, porque es lo que nos afecta, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Entonces, eso fue lo que hicimos y el llamado de atención fue por parte del Ministerio por estar exponiendo el caso de que supuestamente estamos reviquinizando, pero absolutamente ningún dato fue expuesto, ¿verdad? Pero en fin, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde, mucho más de lo que nos corresponde muchas veces, porque hacemos con el corazón ese trabajo, ¿verdad? Porque no estamos acá por el cargo, sino que estamos por los niños. ¿Y ahora ya queda a cargo del fiscal Alcide Jiménez la imputación o no de la mamá? La madre tiene orden de captura, es lo que yo manejo, y estaban tratando de identificar al victimario del niño, porque no tenían los datos precisos, estaban trabajando en eso. Bueno, Valeria, cualquier cosa seguimos en contacto, ¿sí? Sí, muchas gracias por el contacto. Ok, muchas gracias por atendernos. Y el Ministerio de las Niñas. Valeria Romero, quien es responsable, directora de la CODENI de Ciudad del Este.